. By redacción 22 de enero, 201 millones 908 mil 177 cerdos la noche de este martes, el bar Mina ubicado en la calle Yucatán de la Colonia Vista Hermosa de Cuernavaca, a unos metros de la sede del Comité Directivo Estatal del PR y Quesen. La calle Amacusac de la misma colonia, fue atacado a balazos en su fachada por sujetos que también dejaron un mensaje con amenazas y presuntamente una cabeza humana. La policía Morelos montó un operativo pero como siempre, no se logró detener a nadie, cerdo.